Cómo cargar volquetas con una excavadora hidráulica sobre urugas Quizás conozca esta máquina también con el nombre de retroexcavadora urugada Aquí el compañero estaba cargando volqueta pero al mismo tiempo también estaba cortando talud El video del corte de talud y el perfilado final ya que nada más ahí lo que tiene es la aproximación al corte del talud Ya el perfilado final de cómo quedó ese talud también lo pueden encontrar aquí en los videos de maquinada pesada mil Así que los dejo para que se siga viendo el video completo de cómo se realiza el cargue de volquetas con una excavadora hidráulica sobre urugas O quizás conozca esta máquina como retroexcavadora urugada ¿Qué es lo que se realiza? O quizás conozca esta máquina como retroexcavadora urugada 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 urug Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.